Amigos, hoy les presento un juego espectacular de carros llamado Policicar Off-Road en su capítulo número 4 donde realizaremos patrullajes e inspeccionando la ciudad para que todo marche bajo control y de esta manera los habitantes se sientan muy seguros al transitar y por supuesto al vivir acá en esta metrópoli fabulosa. Vean este auto 4x4 policía que estamos utilizando amigos, por el momento estamos alcanzando 115 km por hora. Hemos logrado superar esa velocidad y ahora estamos conduciendo nuestro auto a 132 km por hora. Es la velocidad máxima que hemos logrado alcanzar en este primer nivel del capítulo número 4. Vamos amigos, perfecto. He encontrado una estrella gigantesca, ya la he logrado recolectar y ahora sí, prácticamente en ese momento estamos en esta montaña gigantesca recolectando la mayor cantidad de estrellas posibles, perfecto. He recolectado unas estrellas más. Acá tenemos a este auto amigos, estamos indicándole amigos en nuestro auto parlante que el conductor pare su auto pero aún así pues no está siguiendo las instrucciones amigos, así que es por ese motivo que aún seguimos persiguiéndolo. Acá en esta montaña es muy difícil y muy complicado de poderlo seguir, pero sin embargo afortunadamente pues contamos con este auto 4x4 todoterreno, es por ese motivo que los dos llevamos un auto diseñado especialmente para este tipo de terreno. ¡Perfecto! Con un golpe certero pues prácticamente hemos dejado inhabilitado a este auto y con esto hemos completado una misión más a realizar un patrullaje extraordinario. Vamos rápidamente. Prácticamente estamos recorriendo esta montaña gigantesca en lo más alto amigos. ¡Vean! ¡Perfecto! Estamos a punto de ingresar nuevamente a la autopista. Veamos, veamos si es más factible conducir sobre la autopista. Y podemos observar a los costados un lago maravilloso. Es un lago extraordinario. ¡Wow! Y a un costado del lado izquierdo podemos observar una fuente magnífica. ¡No! Puede ser amigos, he chocado con un auto de color rojo. Desafortunadamente el auto ha quedado inhabilitado por el tamaño y dimensión de mi auto pues mi auto continúa sin ningún problema. Y sigue avanzando rápidamente. ¡Oh! ¿Qué ha sucedido? Un choque con auto. No puede ser. Debo de ser más prudente en la conducción de mi auto. Estoy a punto de completar una misión más. No amigos, he decidido no reconectar esta señal y de esta manera pues continúa avanzando a toda velocidad. ¡Vamos rápidamente! Ahora estamos cerca de una granja amigos. Y ya hemos ingresado a esta granja. ¡Perfecto! He coletado una señal más y de esta manera he completado una misión. Ahora vamos por la siguiente misión. ¡Vamos! Acelerando a toda velocidad. Cuidado, acá hay un pequeño muro amigos. No ha sido ningún obstáculo para poder pasar sobre estos dos pequeños muros. Mi auto había quedado barrado hacia un costado. Afortunadamente pues utilicé una buena estrategia y de esta manera pues ningún inconveniente. Continuamos avanzando. ¡Perfecto! Sigo acelerando a toda velocidad amigos. Descendiendo por estas montañas gigantescas. Vamos por el lado izquierdo. No amigos, continúo en línea recta para poder llegar lo más rápido posible a la meta. Y de esta manera poder completar una misión más. ¡Vamos! Sorprendente. Estamos realizando un recorrido extraordinario en la conducción de nuestro auto policía. Con tiempo de 59.7 segundos he completado una misión más. Ahora vamos por la siguiente misión. ¡Vamos rápidamente! Estoy acelerando a toda velocidad. Estamos a punto de chocar con un carro ambulancia. ¡Vamos! ¡Oh no! Acá sí, desafortunadamente hemos chocado con un autobús gigantesco. Pero al parecer nuestro auto es muy potente. Ya que no ha sufrido ningún daño. Y lastimosamente el autobús quedó con grandes daños. Así que debemos de ser más prudente amigos. Ups, estuvimos a punto de chocar nuevamente con un autotaxi. Aquí sí no pudimos evadirlo amigos. Ahora sí, hemos chocado con este auto. Pero sin embargo, me ha dejado totalmente sorprendente. A pesar de varios choques, mi auto seguido continúa avanzando sin ningún problema. Como si nada hubiera pasado. Así que continuamos avanzando a toda velocidad por esta metrópoli gigantesca. Donde estamos realizando patrullajes extraordinarios. Y he quedado sobre el autotaxi. Así que va a ser complicado poder liberarme de este accidente que hemos sufrido. No puede ser chocado nuevamente con otros dos autos. Pero sin embargo, sigo avanzando y subiendo hacia la ciudad. Estoy a punto de completar una misión más. Ya he logrado completar la misión número 17. Ahora vamos rápidamente por la misión número 18 amigos. Somos dos autos policías que estamos al servicio de la ciudad. Donde estamos realizando patrullajes disminuciosos para que todo esté bajo control. Y por supuesto, con mucha seguridad, esta metrópoli gigantesca. Una metrópoli que prácticamente cuenta con mucha área verde. Es por ese motivo que me encuentro recorriendo estas montañas fabulosas. Me encuentro nuevamente acá en la autopista. ¡Vamos! ¡Perfecto! Así que sigo acelerando rápidamente. ¡Sorprendente! Es muy emocionante amigos. Ya que afortunadamente los dos salimos de la misma estación. Y pues seguimos avanzando. Pasando este patrullaje acá en la ciudad. Y por supuesto, a las áreas de la ciudad. Donde justamente se encuentran estas montañas gigantescas. Estamos a punto de terminar nuestro patrullaje. Afortunadamente sin ninguna novedad. ¡Perfecto! Una misión más completada con 18.7 segundos de recorrido. Ahora voy por una nueva misión. Ahora sí, cada patrullada se encuentra transitando por diferentes zonas. Como les indicaba anteriormente, esta ciudad es muy gigante. Así que pues ahora las dos patrullas nos encontramos en lugares diferentes. ¡Vamos amigos! ¡Wow! Esta autopista es magnífica. Ahora estamos adentrándonos a esta montaña gigantesca. Vean lo espectacular que se ve esta catarata amigos. Una caída de agua espectacular. Y acá pues le han construido un pequeño puente. Donde prácticamente de la misma manera estamos realizando un patrullaje minucioso. Para que toda la ciudad se encuentre muy segura y por supuesto bajo control. Donde encontremos o veamos un auto sospechoso. Le daremos seguimiento hasta estar 100% seguro que pues prácticamente el auto no esté realizando ninguna fechoría. ¡Oh no! Mi auto ha caído de este pequeño puente. Así que lo intentaremos una vez más. ¡Cuidado amigos! Con esto he llegado al final de este videojuego. Uno me lo he pasado muy bien realizando un patrullaje excepcional. En una ciudad que está repleta de mucha vegetación. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego amigos! ¡Gracias!